Saludar a través de Saracay Televisión a todos los electores, a los y las ciudadanas de Santo Domingo, de nuestra provincia 23 del Ecuador. Antes de continuar con propuesta de campaña, ¿cuál es, cree usted, que son los, el perfil que debe reunir un candidato para esta dignidad tan importante como es la prefectura, que lógicamente pues engloba la jurisdicción provincial? Bueno, son varios Gonzalo, pero el primordial que yo, Pedro Zambrano, considera y es que se debe de tener un profundo amor y respeto por la provincia y por su gente, por su población. De allí pues hay otros factores importantes como por ejemplo el conocimiento, conocer la provincia, haber sido, tener contacto con el pueblo, ser gente de pueblo, tener conciencia cívica, que son factores fundamentales y sobre todo tener las ganas de trabajar y de querer hacer cosas positivas por la ciudadanía. ¿Y usted se siente capaz, preparado para asumir esta candidatura? Creemos que tenemos, por supuesto, creemos que tenemos el perfil Gonzalo, hemos asumido con profunda responsabilidad. Mire que yo en la campaña, estoy haciendo una campaña distinta a todos los candidatos, con respeto hacia ellos, cada cual tiene su estrategia. Bueno, no he pintado paredes, no he ensuciado postes, no he colgado un solo banderín, estoy haciendo una campaña utilizando los otros métodos alternativos y que son de alto alcance, como por ejemplo aquí Canal 5, las radios, los periódicos, estoy haciendo contacto con la comunidad, con los dirigentes. Y ahí se constituye una facilidad, porque como he sido periodista por 20 años y 25 años impulsado proyectos políticos con actores políticos que han llegado a estar en representaciones seccionales, entonces me conocen y ahí está, usted fue candidato también y tuvo facilidad para poder ingresar a las comunidades, ¿no es cierto? Entonces cuando ya saben que Pedro Zamana está de candidato, la gente se acerca, es para mostrar el respaldo y hacerle saber de que están con nosotros. Ahora, de un tiempo a esta parte, y ya que lo mencionó, que fue candidato hace 5 años exactamente, llegué a comprobar también que el que más bulla hace o el que más cuelga pancartas de pronto es el que llega, o el que se arrima al partido de gobierno. Ahora las cosas han cambiado, Gonzalo, o han cambiado un poco en torno a que hay más madurez por parte del electorado, además de aquello, ya la gente está hacinada por el gran bombardeo que se hace de publicidad por parte de los partidos, en este caso de gobierno que tienen pues la sartén por el mango. Nosotros los que estamos en otro partido, por ejemplo, yo como candidato del PRE, Lista 10, que es un partido que por característica nacional ha venido haciendo confrontaciones con el gobierno, tenemos la mira puesta y sobre todo de parte del control electoral y del gasto electoral tenemos una vigilancia absoluta, entonces no nos podemos ir más allá de los presupuestos que nos ha asignado el CNE. De acuerdo, ya sabemos quién es Pedro Zambrano, sabemos cómo está haciendo su campaña, ahora conozcamos la propuesta de Pedro Zambrano para llegar a la prefectura. Bueno, Gonzalo, yo he hecho un plan de trabajo, hablar de la provincia es hablar de una cuestión grande que de pronto no se alcanza en este momento por la escasez de minutos en televisión, pero es un plan que está elaborado bajo un modelo de gestión conformado por cuatro ejes fundamentales, Gonzalo, bien definidos y estructurados. Esto se refleja, lo hice así porque se refleja a las cuatro arterias que nosotros tenemos, ¿no? Por la Viachone, la Quirindé, la Esmeralda y la Quevedo, ¿no es cierto? Ya, estos ejes que nos permitirán ejecutar el plan de acción y desarrollo que a modelo de pirámide empezaremos a construir nosotros con cimiento sólido desde abajo. Por ejemplo, debemos empezar primeramente, porque las cosas se arman desde abajo, con buenas estructuras, debemos empezar construyendo esperanzas, escalando paso a paso, con orden, saliendo del estancamiento en el que nos han sometido durante los seis primeros años que tenemos como una noble provincia del Ecuador. Hasta llegar a nosotros a la cúspide, vamos a hacer realizaciones desde donde podremos establecer parangones comparativos, Gonzalo, porque hay que aceptar que nosotros también nos equivocamos, que estamos propensos a cometer errores porque somos humanos y somos falibles. Entonces, en mi administración, si usted o cualquier ciudadano me hace ver con razones sustentadas y además con una crítica constructiva y de aporte a mi administración, pues yo le diré bienvenida sea y lo sentaré para conversar y enriquecerme de esa nutrida idea que tiene ese ciudadano. Entonces, hasta llegar a la cúspide, vamos a hacer que desarrollemos acciones, debemos corregir todo, vamos a ver en qué fallamos y nos vamos a guiar por el principio básico que somos humanos. Por tanto, debemos elegir y estamos promesos a errores. Y vamos a apuntalar también la administración en mi periodo porque debemos seguir haciendo y continuar por esa ruta iluminada, ¿no es cierto?, donde nos guía el accionar en sí de la participación que voy a tener. Yo voy a abrir las puertas al consejo provincial. En mi administración no será una aduana. El que quiera hablar con el prefecto, pues hablará con el prefecto, no hablará con segundas y terceras personas. Entonces, hemos diseñado en base a cuatro ejes participativos. Le decía, el primer eje, el eje cívico y de participación. ¿Por qué le digo eso? Porque tenemos que tener con representatividad. Y si para que la autoridad ejecutiva, administrativa, tenga representatividad, tiene que respaldarse en el mandante, que es el pueblo, el que nos eligió. Porque en el momento que nos eligen, Gonzalo, dejamos de ser el ciudadano o el candidato por un partido político y pasamos a ser el representante del conglomerado social en general. Del que votó y el que no votó por uno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacerlo? Con interés, responsabilidad, con entrega y la representación del prefecto provincial hay que darle como lo que es la primera autoridad administrativa, ¿no es cierto? Para eso va el plan provincial. ¿El plan provincial qué dice? Que nosotros vamos a estructurar el gran plan provincial de acuerdo al plan de desarrollo nacional que lo hace el Estado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con los cantones, con Santo Domingo, lo vamos a hacer con la Concordia, lo vamos a hacer con los actores sociales, con los presidentes de los gremios, con los profesionales, lo vamos a hacer con la sociedad civil organizada. ¿Otro plan de desarrollo provincial aparte del que ya existe? No, es que yo voy a trabajar con el mío, pues con el que yo considero de acuerdo a mi plan. Porque hasta ahora no se conoce el plan provincial. Usted puede ingresar a la página web del Consejo Provincial y solamente encuentra y formen hasta el 2012. Pero si puede acorde al plan de desarrollo nacional. Por supuesto, por supuesto. Nosotros no vamos a ir a desechar todo. Vamos a ingresar a la prefectura, vamos a hacer un análisis, un estudio y vamos a rescatar si hay algo de bueno. Y lo que sea negativo, lo que tenemos que desechar, lo desecharemos, pero en presencia del pueblo. No voy a hacer nada, yo no voy a ser dictador. Ya, de acuerdo. Pedro Antonio, lo que le preocupa a la gente del campo, y esto es de comidilla de todos los días, la atención del gobierno provincial en la vialidad. ¿Qué tiene pensado hacer para mejorar estas condiciones, para mejorar la producción? Mire Gonzalo, si no hay vía, si eso lo sabemos todos, los profesionales en materia técnica lo saben, si no hay vía, no hay desarrollo, si no hay vía, hay retroceso, si no hay vía, no hay turismo comunitario, si no hay vía, no hay comercialización, si no hay vía, no hay progreso de los pueblos pequeños. Y el ciudadano se siente obligado a salir a la ciudad, a buscar mejores días para su familia, para él mismo, y de pronto pasan a formar parte de los grandes cordones de miseria y de pobreza. Entonces, eso no queremos en la administración de Pedro Zambrano, como prefecto de la provincia de Pichincha. Nosotros queremos que haya vía para que dentro del eje progresista, que es uno de los cuatro puntos, haya la conectividad vial rural. Para eso vamos a diseñar esquemas que nos permitan, de acuerdo a los presupuestos y a las realidades que hay en las vías, que están destrozadas en su mayoría, nosotros vamos a hacer que todos los centros poblados de mayor convergencia poblacional y vial se unan al anillo vial rural, que es construido por el gobierno, ojo, no por el Consejo Provincial, ni por la prefectura. Entonces... O sea, le va a dar continuidad al proyecto que ya empezó a ejecutarse. Pero, por supuesto, nosotros tenemos que darle acceso a las vías. Si usted construye la vía principal, tiene que darle acceso a las secundarias, a las tercera, ¿no es cierto? Entonces, los mayores centros van a tener también... ¿Qué van a tener? Desarrollo. ¿Por qué? Porque vamos a constituir las comunidades satélites. ¿Qué significa esto? Que le vamos a dar a los centros poblados más importantes y de mayor convergencia poblacional, le vamos a dar centros de salud, le vamos a dar parques de diversión, le vamos a dar parques de recreación familiar. ¿El presupuesto del gobierno provincial alcanza para tanto? Mire, Gonzalo, es que nosotros vamos a incrementar los aumentos. ¿De qué manera? Se tiene actualmente 18 millones para obra y 12 millones prácticamente para gasto corriente. Primero que voy a reducir el gasto corriente, porque yo no tengo compromiso, y ojo, ciudadanos de Santo Domingo, yo soy auspiciado por el Partido Roldo Siste Ecuatoriano, lista 10. Soy independiente, periodista independiente, ciudadano, que ama a esta provincia, y no tengo compromiso, ni he asumido compromiso con ningún sector político, ni con los dirigentes del partido que auspician mi candidatura. Por lo tanto, voy solo, voy sin compromiso a asumir la prefectura, y de esa manera no me van a exigir a pegar una llamada y decir, tienes que darle el contrato a mi compadre, o tienes que darle de directora a tal compadre. Y además de aquello que pienso hacer en mi administración como prefecto, hacer los concursos públicos de merecimiento y oposición, donde los mismos funcionarios actuales, ahí comprobaremos si son puestos a dedo, o si están allí por capacidad. Entonces haremos que los gremios profesionales participen en cada una de las áreas, la área técnica de comunicación, etc., para que se haga mediante concurso. Porque yo no tengo compromiso con nadie, entonces yo no tengo compadre que meter. Cero compromiso. Reducción del gasto corriente en el presupuesto también, ¿no? Y además generar más ingresos. ¿De qué manera? Lo vamos a hacer, pero es fácil, Gonzalo, nosotros tenemos una ruta, somos la fuente de paso para la ruta, Manta-Manaos. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tratar de unir el Atlántico con el Pacífico. Tenemos que hacer que Santo Domingo, lograr hacer toda la gestión entre el Gobierno Nacional, que Santo Domingo se constituya, no en un puerto seco, que sea la zona de descarga y de transferencia, pero con otra modalidad, para dar así, empleo. Vamos a generar aperturas de restaurantes, de negocios, de comercialización, hoteles, hosterías, albergues. Entonces, va a haber fuente de empleo. Dicen el prefecto, ¿cómo va a crear fuente de empleo? Lo vamos a crear mediante esa gestión que tenemos que hacer al Gobierno. Entonces, como yo me voy a sacar la camiseta, en el momento que sea, terminen las elecciones y sea electo prefecto, me voy a sacar la camiseta que representa los colores del partido que me auspicia, entonces yo me pondré la camiseta rojo y verde, que son los símbolos de nuestra bandera provincial. Entonces, tenemos que ir mucho más allá, Gonzalo, tenemos que construir vía, tenemos que hacer desarrollo comunitario, tenemos que hacer descontaminación de las cuencas hídricas, para generar el turismo comunitario, ¿me entiendes? Entonces, son cosas importantes que tenemos que realizar. Interesante, Pedro, ojalá nos podamos ver otra vez para continuar conversando. El tiempo se nos va y muchas gracias por su presencia. Él es el licenciado Pedro Antonio Zambrano, periodista, profesional, que aspira a llegar a la prefectura de Santo Domingo de los Sáchilas.